La Cruz Roja Seccional Tolima cumple 47 años, 47 años llevándole amor y apoyo a todas las familias tolimenses. Los invito a que me acompañen a ver de qué se trató esta gran celebración. En el día de hoy en la Feria Cruz Rojista, este es el stand del Centro de Formación y Educación de la Cruz Roja Colombiana Seccional Tolima. Vamos a hacer una demostración de la maniobra de RCP, que nos sirve para salvar una vida cuando alguna persona esté en un paro cardíaco, en un paro cardíaco, en un paro cardíaco respiratorio. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí tenemos un simulador que nos sirve para eso. Consiste en dar compresiones en el tórax y ventilaciones para poderle salvar la vida a ese paciente. Entonces, nos vamos a poner al lado del paciente, vamos a ubicar el tórax y vamos a ubicar más o menos donde estaba el corazón, que está más o menos ubicado de esta forma. Ahí vamos a poner la mano extendida encima de la otra y con los brazos totalmente rectos y el peso del cuerpo vamos a empezar a comprimir. Estas son compresiones torácicas que buscamos con estas compresiones que el corazón siga bombeando la sangre. Si tenemos dispositivos desechables para poder ventilar, lo hacemos. Si no, por norma de bioseguridad, solamente podemos comprimir. ¿Cuántas veces vamos a comprimir? Por dos minutos vamos a comprimir lo que más podamos. Nos dice la literatura que alrededor de 120 compresiones por minuto, donde vamos a estar haciendo este movimiento. Con esto podemos salvar la vida de una persona mientras llega la ayuda médica. Entonces, vamos a intentarlo. Y en este momento me encuentro con Jimmy Sierra, él es socorrista de la Cruz Roja seccional Tolima. Jimmy, bienvenida a las cámaras de Cerex 3. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por prestarnos este canal para contarles quiénes somos nosotros de Cruz Roja. Bueno, empecemos haciendo eso, contándole a la gente qué es la Cruz Roja seccional Tolima. La Cruz Roja seccional Tolima es un grupo de socorro a nivel nacional y a nivel departamental. El día de hoy estamos celebrando los 47 años de fundación, de fundada aquí en el departamento del Tolima. Estamos celebrando el mes de la banderita, como es el mes de mayo. Y estamos celebrando, estamos haciendo diferentes actividades aquí en el parque el día de hoy. Bueno, yo ya me puse la banderita al comienzo del evento y hemos visto que hay diferentes secciones. Cuéntanos de qué se tratan. Bueno, sí, la Cruz Roja tiene unos stands, tenemos unos stands donde estamos mostrando cada una de las agrupaciones que tenemos. Tenemos Socorrismo, tenemos Damas Grises, tenemos Juventud y tenemos nuestro Banco de Sangre, el Hemocentro del Café y Tolima Grande. En cada uno de estos estamos mostrando la actividad que realizamos en Socorrismo, estamos mostrando búsqueda y rescate. En Damas Grises estamos tomando atención, estamos haciendo actividades que hacen ellas. Y en Juventud estamos también haciendo las diferentes acciones, todo lo que hacen los grupos de Juventud, que no es solamente el grupo, interactúan con niños, con jóvenes de los colegios, de las escuelas, y formándolos día a día, formándose como personas y obviamente formándolos en Cruz Roja. ¿Qué tipos de personas pueden pertenecer a la Cruz Roja seccional de Tolima? Cualquier tipo de persona, la persona que tenga el corazón de voluntario, la persona que quiera ayudar a la comunidad, que si tienen que madrugar, que si tienen que trasnochar, que hagan eso, que hagan eso. Bueno, para finalizar, háganle una invitación a toda la gente para que se anime a ser parte de la Cruz Roja o apoyar en todos los eventos que ustedes tengan. Bueno, si la invitación es a todos los jóvenes, a todas las damas y a todas las personas que quieran formar parte de la Cruz Roja seccional Tolima, a que lo hagan. Ahí en la 39 con quinta está nuestra sede administrativa, ahí se puede acercar a averiguar por los diferentes cursos, como es el curso de voluntariado, socorrismo, damas grises y juventud. ¿Recuerdan en las redes sociales? Bueno, estamos en Facebook, estamos en Cruz Roja colombiana, Cruz Roja seccional Tolima, ahí nos pueden encontrar, pueden hacer parte y seguirnos para que se den cuenta de las actividades, de los rescates, de todas las actividades que hacemos en el departamento. Para mí la Cruz Roja es solidaridad. Para mí la Cruz Roja es inclusión. Para mí la Cruz Roja es amor. Para mí la Cruz Roja es pasión. Para nosotros la Cruz Roja es... Compañerismo y ser estrés. Compañerismo y ser estrés.